Apenas el Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad Agroalimentaria diera a conocer la existencia de influenza avícola tipo A H7N3 en granjas de Tepatitlán y Acatí, el kilogramo de huevo incrementó de precio y ahora se ubica hasta en 24 pesos en la zona metropolitana de Guadalajara. Una de las comerciantes señaló que el aumento se registró hace ocho días y que los consumidores de inmediato comenzaron a molestarse. Mientras tanto, en algunos centros comerciales de la ciudad, el huevo rojo de 12 piezas cuesta 17 pesos, mientras que el blanco cuesta 23 pesos con 40 centavos. Las 18 piezas de huevo blanco se ubican entre los 28 pesos con 90 centavos y hasta los 34 pesos con 90 centavos. En cuanto a la carne de pollo, ya registró un incremento de hasta 10 pesos en algunos mercados de la ciudad. Tanto consumidores como comerciantes coincidieron en que situaciones como la fiebre aviar sirven de pretexto a terceros para incrementar de manera importante el precio de estos alimentos. Para Milenio Televisión, Alfredo Toledo.